La velocidad jugó en contra, esta es una persecución en la cual la astucia y la rapidez hacen la diferencia entre la vida y la muerte El guepardo es el animal más rápido en la tierra y el coneo, aunque no tan rápido es muy ágil El depredador alcanza a golpear la pata trasera de la presa desestabilizándola Aunque es útil, a esta velocidad el golpe hace perder el control del cuerpo